Y bien, aquí tenemos nuestras galletitas deliciosas y las vamos a partir para que las veas. Y ve nada más, qué ricura de galletitas, súper riquísimas. Y para hacer estas galletas tan deliciosas tenemos, media taza de harina de avena, 5 cucharadas de arándanos deshidratados, 5 cucharadas de pepitas de calabaza, 5 cucharadas de café, 1 cuarto de cucharada cafetera, de polvo para hornear, 1 cucharada cafetera de aceite de coco, agregamos, esto lo integramos, perfectamente, y vamos a agregar un huevo chico o la mitad de humo grande seguimos integrándolo ya una vez que lo tengamos muy bien integrado vamos a agregarle un poco de agua de achorrito a que quede una masa compacta, cremosita y compacta, levemente cremosa y seguimos integrándola y la deje en reposo durante 5 minutos y antes agregamos un sobrecito de stevia para que le de un tono a estas galletas lo integramos y listo y con nuestras manos limpias vamos a darle una forma a nuestras galletitas que quedan deliciosas y así haremos hasta terminar y bien aquí tengo mi horno precalentado durante 15 minutos cierro que van a estar aproximadamente de 15 a 17 minutos a 180 grados y bueno aquí ya partimos nuestras galletas están deliciosas vean nada más todavía están tibesitas quedan fantásticas riquísimas y claro y las vamos a probar y quedan tostaditas y crujientes y son una delicia y espero que sigas viendo mis videos y te suscribas a mi canal para que disfrutes de esta receta sin más que son súper súper saludables espero las prepares quedan increíbles llenas de sabor pocos ingredientes y muy saludables gracias y te veo en el siguiente video y te veo en el siguiente video ¡Gracias!